El señor Camilo Sexto Jr. come todos los días en un restaurante. Si tiene la nevera vacía no significa que sea un muerto de hambre. Pero perdona, 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 yo lo único que he dicho es que ya que eres tan amiga suya. Pero perdona, ya que eres tú tan amiga suya, porque yo en la vida me voy a meter yo con Camilo porque él es un niño genial y me encanta y aparte me gusta muchísimo. ¿Para qué le pegas en la calle? Si es un niño. Pero vamos a ver, si yo tengo una discusión con él, yo no voy a gritar más en este programa. ¿Ven a casa a hablar o no? O sea, ¿usted no puede hablar? Cristina, o utilizas un tono normal y respetuoso o te vas a la calle y te vas ya... Pero vamos a ver una cosa, ¿qué tono normal quieres que tenga cuando la tengo gritando? Cristina, la que no voy a chillar ni voy a gritar soy yo, te lo puedo asegurar. O hablas en un tono normal y cuando yo te dé la palabra o te vas... Pues fenomenal. Hablo cuando me des la palabra, ¿vale? Sí, cuando yo hablo, tú hablas encima mío tengo que subir el tono. Lidia, termina con el tema del restaurante, por favor, y luego continúas tú. El niño está en un apartamento, lo paga el productor, el padre le paga el dentista, todas las cosas que necesite, la madre le manda algún dinero y ropa. Este niño no necesita dinero, que lo está dejando de muerto de hambre. ¿Yo he dicho alguna vez algo? ¿Has dicho que sí? Porque yo he dicho algo, señores, yo he dicho algo. Que tiene la nevera con salchichas, casi cantonas. A ver, cuando me des la palabra, Emma, por favor, lo has dicho en la entrevista. Bueno, pero yo me espero que sí, que sí, pero vamos a ver una cosa. ¿Puedo ahora hablar? Venga. Ya que tú eres tan amiga suya, yo se lo comenté, porque tú, en vez de meterle pajaritos en la cabeza, porque nuestra discusión la tuvimos por tu culpa, porque le metes pajaritos en la cabeza, ¿me entiendes? Y dices tú, déjala por ahí. Entonces yo le dejé tirado en el restaurante, pero luego viniste tú a buscarle con el coche. ¿Me entiendes? El jueves por la noche. ¡Hombre! ¿Eso es lo que me ha dicho él? Soy tonta. ¿Eso me lo ha dicho él a mí? Pero si ve a Carlele, lo pruebo de TNT, ¿cómo voy a ir a buscarla? Si me vi TNT, me vi la hija. Pues es lo que me ha dicho él. Y me vi a la siguiente a Sevilla. Bueno, cuando quieras hablar. Es que esta mentira ya no puedo. Pero si es que me la ha contado la mí bonita, yo no sé si fuiste a recogerlo, te fuiste a ponerte fin a Catalina. No lo sé, ¿me entiendes? Porque yo no lo vi, me la ha contado él. Y lo de la nevera lo digo, y lo de la nevera lo digo. Por favor, que hable mis compañeros. Vamos a la estrellada. Es que te vi, 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 es que te lo explico. Ahora, te digo una cosa, Cristina, tú es normal que con los antecedentes que tú tienes, que dices que has tenido una relación con Julián Muñoz, con el doctor Abril, que en paz descanses, y que ahora nos hablas con Camilín. Quiero decir, ¿qué pasa? ¿Con la legisla clase o geriátrico? Es que yo soy muy bonita, ¿qué es lo que es? Claro, es mejor que el niño de los años que conoce a Camilín le avise y le diga, oye, cuidado, Cristina, eso es perfecto. Pero que eso es lo que hace. Pero que eso es perfecto. Pero ya que ella, ya que ella quiere ser tan buena amiga, y se viene de tan buena amiga, déjame lo que se preocupe. Porque cuando, por ejemplo, él está pasando necesidades, pues preocúpate como buena amiga. ¿Qué necesidades está...? ¿Me entiendes? ¿Ninguna necesidad? Yo voy a aclarar más de este chico cuando... ¿Puedo aclarar? ¿Puedo aclarar? Tú sí, porque eres guapísimo. ¿Qué necesidades? Un segundito, ¿eh? ¿Qué necesidades? ¿Qué necesidades? ¿Qué necesidades tiene la paja? Para que veas que ni tú ni Lidia que no es la culpa. Que termine porque le ha dicho que era mentira eso. Quiero saber qué necesidades está pasando. A ver, yo digo que sí, la estamos de Camilo. Es más, yo te digo... ¿Porque le has dicho que es una mentirosa? No, vamos a ver, ella que se vende de tan amiga suya del alma... Pero es que yo soy amiga de su padre. A ver, pero puede ser... Yo soy amiga de Spinete y fíjate, se ponía un camisón para dormir. Me da igual. Vamos a ver, aquí las cosas claras. Tú te vendes de súper amiga del... Entonces, en vez de meterle tantos pajaritos en la cabeza, deja al cabal tranquilo. ¿Me entiendes? Si quieres ayudarle, la ayudas cuando tenga necesidades. ¿Me entiendes? Que no le ayuda a nadie. Porque aquí de momento, cuando he salido yo con él, la única que le ha ayudado cuando tenía alguna necesidad, he sido yo. Ni tú, ni Spinete, ni el de la moto. ¿Me entiendes? He sido yo, y por eso yo soy mala, vamos por Dios. Te voy a decir una cosa... ¿Pero qué te vas a decir a mí si yo estoy con él todos los días, guapa? Bueno, pero te voy a decir una cosa. Él está aterrado, de verdad, porque es muy joven. Y le pidió a Lidia, llama, yo lo dejo abierto, montamos esto... ¿El que ha dejado abierto esta? No, el teléfono lo dejo abierto para que lo oiga Cristina. Cristina se enfadas, me va y yo he quedado con otra... Pero cómo no me voy a enfadar, cómo no me voy a enfadar Jimmy Jiménez Arnau y servidora como aquella canción de Masiel tan estupenda. Vamos a ver, Jimmy, cómo no me voy a enfadar si coge y le dice aquí a esta señora rubia, fantástica y estupenda... Bueno, a ver, venga. Le coge que se salga fuera del restaurante para ponerme a parir. Perdóname, es que no me te vas a explicar. Porque soy una persona... Mira, yo podré ser lo que tenía la cara, pero sorda, de momento no soy. Le ha pedido el niño, le ha pedido que lo haga a Lidia. El niño no pide nada al pobre. Sí, porque el niño es el que ha montado todo esto. Para que Lidia le ayude y él escaparse con una tal Lucía, que no sé quién es. ¿Qué dices ahora? Pues es lo que estoy explicando. Dilo, porque Lidia a veces es esta buena persona... El niño está aterrado, no sabe qué hacer contigo, porque le dominas, perdóname. A Cristina, por favor, te he visto un papelito, te he visto una chuleta. Quiero que me digas qué pone en esa chuleta. No, esto prefiero, para no ser tan mala, prefiero, cuando acabe la entrevista, decírtelo a ti, personalmente, fuera de plató, porque es un tema muy delicado. Pues estás haciendo lo mismo que Camilín, cuando estabais hablando por teléfono. Ah, bueno, quiero traerlo de la presión, señores. No, lo estás haciendo es un tema delicado, no sé por qué estás tan enfadada. No, porque en el fondo ya esta mujer la conozco hace muchísimos años. Y sabes que le tengo algo de simpatía poca, pero algo. ¿Y está entregada? Bueno, a ver, yo no le he pegado al niño, que me tenéis como si fuera la más agresiva de España. ¿Pero quién ha dicho que tú le has pegado al niño? Yo no, yo no, yo no lo he empujado. ¿Se empujaron al niño? Porque él y yo tenemos los caracteres muy parecidos. Y llega un momento, en la noche en el que estallamos, yo me tiene a veces hasta el moño, como tú, me pongo un moño. ¿A qué hora estalláis de la noche, que es importantísimo? Pues mira, podemos estallar desde las cinco de la tarde hasta las cinco de la mañana, yo no tengo margen. ¿Y a las cinco de la mañana qué pasa? ¿Qué habéis merendado a las cinco de la mañana? Fuimos a la discoteca. ¿Te habíamos merendado? Sí. y esto no habrá sido algo premeditado tuyo porque yo recuerdo una llamada telefónica tuya en la que tuya que deseabas que te gustaría ser la nuera de camilo sexto cuando aún no había estado ahí y eso lo has dicho ahora que fuera también eres muy petarda ahora señores por culpa de lidia lozano yo no voy a poder ser la nuera de camilo sexto y camilo padre que dice pues hombre yo no tengo el placer de conocer a camilo padre debe estar aterrado hombre estaría más aterrado si fuera amigo camilín tuyo porque te llevarías tú por unos terrenos pantanosos no te columpies que el columpio no está puesto donde parece que estáis ahí en un momento bronca discutiendo y tal porque eso que es lo que ocurre cuando llegamos a la discoteca keeper pues estaba nos encontramos con quique desde la década prodigiosa es un ex novio mío se lo presenté entonces pues bueno pues él está yo pues no sé para que sea una copa mal tomada o celos o lo que sea y nada pues él empezó a levantar la voz en la calle etcétera entonces bueno discutimos de las 1500 discusiones que tenemos cuando quedamos gracias christina rapado por haber estado esta tarde una cara muy famosa